Santi, ¿quién es la super esa? Coronel, tenemos fotos de ella, videos, pero nada más. La super nuevo largometraje del realizador Ernesto Piña es un llamado de alerta a favor de la no violencia contra la mujer. En Ciudad X, el espíritu de la mística guerrera aborigen que Valentina se hace presente y le entrega a la joven Judeisi el poder de la armonía. Así se convierte en la super, una heroína que defiende a las mujeres de los maltratos de los hombres. Vamos, usa tu poder armonía. Una super heroína de verdad haría bien este tipo de cosas. El guión estaba muy cerrado, estaba muy bien armado y logramos hacer una estructura, vamos a decir, una preedición de la película con Storyboard, que son las primeras imágenes que salen, que se hacen en bocetos de la película. Y eso lo logramos armar lo más contundente posible, incluso hasta con ideas de sonido también, que fuimos armando. Y eso nos ayudó a que todo el proceso posterior que vino ya de producción seria como tal, del trabajo después de escena, que lo hice junto con él, de la animación y de toda la parte de lo que es la visualidad de la película, estuviera más concreta. La película merece ser vista porque propone reflexionar sobre un contenido social que sigue vivo. Estamos tocando un tema donde para nada es divertido ni humorístico, que es el tema de la violencia de género, el tema de la violencia hacia las mujeres y las niñas. Sin embargo, intentamos, dentro de lo posible, contar una historia de aventura, entretenida sobre todo, para que no se sintiera el tema tan duro, ¿no? Combinándola un poco con un poco de fantasía, ¿no? Para que la gente... Pues es una super heroína distinta totalmente, en la cual el poder, el superpoder de ella no agrede. En este caso, lo que hace es que le transforma la mente a los hombres, ¿no? Entonces, nosotros tratamos la manera de crear una estética propia dentro del estilo y al mismo tiempo buscarle algo distinto para que sonara más de nosotros, más caribeño, más nuestro, ¿no? Para ello, se diseñaron unos 20 personajes. Dentro de los principales están la super, Ariana Álvarez, la protagonista, Udaisi. Omar Franco es Basilio Basilón, el antagonista. Taimí Albariño le da vida a G. Valentina. Carlos Gonzalvo es el coronel corrupto. Y Gley Visconde, una capitana que al principio rechaza a la super, pero luego se va identificando con su causa. La película tiene muchos personajes extras, también secundarios. Para mí ha sido un inmenso placer participar en este largometraje de dibujos animados. Primero, porque yo no había trabajado antes para animación. Y segundo, porque marca como una especie de pauta en mi vida, una nueva forma. La cinta dio un aire fresco a la animación cubana. Fue todo un reto producirla con un pequeño equipo de unos 40 realizadores. En medio de la pandemia de la COVID-19. Pretende hacer reflexionar sobre los diferentes modos de violencia de género que existen para que se entienda que es un mal que se debe erradicar en la sociedad. Katia Álvarez, Isla Visión. ¿Es la verdad? ¡Gracias!